El tercer paso es como raspan en varias kickflips El que de atrás debe de estar a la orilla del bote Cuando veo más o menos afuera Para el momento de votar que la tabla haga esto Y el que de adelante debe de estar Tres cuantos de los tornillos de adelante Para poder estar bien aquí Una vez al menos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo